¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿Quién le puede haber preguntado a quién es? Yo no tengo a ningún amigo. Se lo preguntó un amigo, bueno, un amigo, digamos, de la Radio Con Vos, tiene uno de los programas que tiene, que es Alejandro Bercovi, se supone que es más afín al kirchnerismo, Roberto. Sí, en realidad siempre se ha discutido esto porque Bercovi es más de izquierda, digamos. Él dice tener una identificación con los partidos de izquierda más que con el kirchnerismo. Es más, ¿alguna vez tuvo un cruce picante con Cristina Kirchner en una campaña? Cierto que le preguntó a Máximo Kirchner esto. ¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? Pues trató de morigerar un poquito, pero se lo preguntó igual, acá está. ¿Qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿Cómo vivís? ¿Cómo atravesas esa situación? No entiendo bien esa pregunta, pero sí te puedo explicar que en realidad es todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de lo de la sucesión anticipada de Cristina, es eso. Porque uno ve la declaración jurada, viste, que hay mucho... La tenía, pero para que te quede claro, al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente, tendría, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, pero 19 o 20 propiedades en alquiler. Al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente. ¿Y vos mantenés esas propiedades porque es el negocio familiar, digamos? Sí, hoy está todo embargado, inhibido, igualmente, ¿no? Esa es la situación. Ah, eso no sabía. No sé cómo estar ahora, sí, 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 sí. Es así. Pero lo aclaro es lo del 10 de diciembre de 1987, porque si no, por ahí a veces se confunden algunas cosas, ¿no?